En Ilse López Romero, conocida como La Gata, murió esta mañana en la clínica de Barranquilla, donde permanecía recluida debido a sus quebrantos de salud. Recientemente, un juez había suspendido la pena en su contra para que atendiera sus asuntos médicos. López había sido capturada en 2006 por el delito de lavado de activos en actividades relacionadas con chances y apuestas. Estuvo en la cárcel el buen pastor durante nueve meses y por problemas de salud fue trasladada a Santa Marta. Todas ellas en torno al chance sirvieron como escenario para lavado de activos especialmente provenientes del narcotráfico. En 2008 quedó en libertad y tres años más tarde, en 2011, el Tribunal Superior de Bogotá le condenó a 38 años de cárcel por su participación en el homicidio de un operador de peaje en Carmen de Bolívar en el año 2000. López Romero empezó con un negocio de nombre Apuestas el Gato de la mano de su amigo Jesús María Villalobos Luna, quien era conocido por manejar apuestas en Magangue. La gata se extendió en la región de Montes de María y Cincelejo. Empezaron a vincularla con Gilberto Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. López siempre negó que fuera su amigo y socio. Su extensión económica la llevó a impulsar la política, llevando a su hijo Jorge Alfonso López a la alcaldía de Magangue, a Julio Alfonso López a representante de la Cámara por Bolívar y a su hermano como concejal de Magangue. En 2002 aportó dinero a la campaña del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las FARC le atribuyeron vínculos con las autodefensas en el Caribe, algo que siempre negó. Cuando el señor Petro me acusó de que mi campaña había recibido unos dineros de ña, resultó que era verdad. Pero no fue difícil esclarecerlo, porque estaban en la contabilidad de nuestra campaña. Enilse López padecía 17 enfermedades asociadas a hipertensión y cardiopatía, además de un cuadro de desnutrición. Jorge Luis Alfonso López, su hijo, quien está condenado por el asesinato del periodista Rafael Enrique Prince, ejecutado por paramilitares el 19 de febrero del 2005 en Magangue, pidió que lo dejaran asistir al sepelio de su madre. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses considera que la señora Enilse del Rosario López Romero debe seguir siendo tratada en centro hospitalario hasta tanto no se demuestre científicamente y con soportes documentales válidos que su estado clínico ha sufrido variación hacia la mejoría. En 2018, la GATA firmó un acta de sometimiento para entrar en la Jurisdicción Especial para la Paz, solicitud que le fue negada. La JEP rechazó la solicitud de sometimiento de Enilse López Romero, quien manifestó su falta de voluntad de asistir a una audiencia única de aporte de verdad plena como última oportunidad para someterse a esta jurisdicción. Desde la JEP se buscaba verificar la relación de López con grupos paramilitares y parapolíticos en crímenes del conflicto armado colombiano. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!